Chicos, mejora premium de la Premier League Está Bruno, está Kevin De Bruy Espero que toque algo Solo espero que toque algo Primera mejorita ¡Camina! ¡Tot! ¡Toti! ¡Ya vienen los Toti! Es que todos serán los Toti, Quillo Pues eso, los Toti ¡Ya vienen los Toti! ¿Estás cansado de tener un equipo lleno de cojos y no ganas ni un partido, chicos? Visita iGeBall, compra moneda con el código Kiki Repito, código Kiki Y obtendrás tu moneda al instante La página más barata y más fiable de todo el mercado Moneda super barata Código Kiki Que ya vienen los Toti Prepárate, bueno, todavía queda Todavía queda, ya ves tú, si quedas meses Pero prepárate Y ahora, si quieres hacerte millonario Visita FIFA Jackpot La mejor web de sobres virtuales Compra FJPoints aplicando el código Kiki Repito, código Kiki Y hazte millonario en Ultimate Team ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Yo estoy, yo estoy bien Estoy ahora mismo contento ¿Por qué? Porque voy a abrir aquí hoy Voy a abrir aquí hoy 16 mejoritas O incluso más O luego me haré unas cuantas Y las meteré sin Unas 20 mejoras de la Premier Premium O sea, 3 únicos de la Premier 12 jugadores Ojalá, ojalá salga algo Ojalá podamos celebrar algo hoy Un Toti Bueno, bueno A un amigo mío ayer le salió un Toti En el MAO 83 de los capítulos Que también vamos a abrir en este vídeo Así que chicos, os digo lo de siempre Suscribíos al canal Para no perderos ningún vídeo Que sois muchos los que habéis visto el canal Que no estáis suscritos Que me lo dice Youtube Me lo cuenta Youtube Suscribiros que no cuesta nada Y es gratuito También tenéis mis redes sociales En la descripción Para que me sigáis también por ahí Por Instagram Por Twitter Para que no os perdáis ninguna de mis tonterías Estar siempre alerta Para reírse es bueno ¿Vale? Así que bueno Dicho esto chicos Ya estamos viendo el equipo del año Tenemos a los centros caspistas Vamos a Kevin De Bruyne Tenemos a Bruno Fernández Y en este caso a Kimmich Que Kimmich no vamos a gustar con él Porque no vamos a abrir No vamos a abrir las Las mejoras de la Bundesliga Tenemos aquí bastantes mejoras Que espero Espero salga algo en condiciones Y comenzamos a abrir ya Sin más dilación chicos Comenzamos a abrir Venga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Primera mejorita Camina Toti Toti Ay no, no, madre mía Madre mía chicos Madre mía He visto azul Y claro Estaba intentando reaccionar En plan No, no puede ser Toti Porque claro No sale el color así moradito Pero bueno Caminante en la primera En fin Un medio 85 Que es Thiago Como así Y Y Medio 83 Medio 83 Medio 85 Había quedado como nublado En plan Kiki, ¿qué pasa? Deja de pensar En fin Bueno Subtaco Nos sale El de este de Hacendado El Salah de Hacendado Bien Seguimos chicos Primer susto En la primera mejora Madre mía Madre mía Qué susto me he llevado Vamos ya por la quinta mejora Creo si no me equivoco Venga Caminante Caminante Bruno Fernández Kevin Debris Esto ya no camina Pero bueno Panela Panela Un Rathford Un Canté Bueno, Canté no España otra vez LD Que nice Ah, Pili Cueta En medio 84 Yo estaba diciendo Canté Claro Si no, bueno Del equipo de Canté Si no llega Si Canté Panelante Coño Es Caminante Madre mía Espectacular Siguiente mejora Chicos Venga Suerte Hay que confiar Claro que sí Hay que confiar Ay, ay, ay Ya me estoy viniendo abajo Ya me estoy viniendo abajo Ya me estoy viniendo abajo Si socorro Si socorro Ay, señor Nueva mejora Venga, venga Como se van gastando Las mejoritas Por favor, señor Deme algo Por favor Otra vez Ah, bueno Ahora la azul Lo celso Para que haga Perferlín con la mela Hoy San Maximín Que esto al principio De FIFA Cuidado, eh Cuidado Porque se celebraba Se celebraba Quedan siete mejoras Chicos Premium de la Premier De momento nada Ya, nada Ya, a caminar primero Les hacemos que camine el primero Se lo pintamos de azul De Champions Y que aquí se alegre el Kiki Y celebre Madre mía Ya decía yo Ya decía yo Que se estaban portando Demasiado bien conmigo Dándome el primero caminante Ya decía yo Quedan seis, chicos Quedan seis Y la mejora de mao 83 ¡Caminante! Ay, ay Bueno, bueno, bueno Es Premier, es Premier Cuidado ¿En la tierra? ¿Eh? Ah, Sterling Bueno, Sterling Sterling Me he quedado en plan Claro, porque Rashford no es caminante Si no me equivoco Pero es SMI Sterling Media 88 Bueno Se puede utilizar Ahí está cabalgando Eso, eh Oh yeah Oh yeah Sterling, tranquilo Para, para, para Para, Sterling Para Para el carro ¿Quién te acompaña en el sobre? A ver Rubén Díaz Bien, Sterling Se celebra, ¿vale? Sterling se medio celebra No está para mal Es Sterling Media 88 Te sirve, no sirve Para SBC al menos Venga Seguimos Seguimos Venga Llamo dos caminantes Ay Llamo dos caminantes Y ahora Nuevo panel Ahora tienen que salir Otros 7 o 8 paneles Para que Salga otro caminante Por favor Por favor Por favor ¿A qué? Por favor Por favor Por favor Solo pido eso Solo pido eso Quedan cuatro mejoras Cuatro mejoras Más las que nos hagamos Ahora extra Con lo que nos está saliendo Ay, me creía que era caminante Bueno, panel Panel Brasil Li Ah, Alex Tellez Bueno, media 84 Alex Tellez Media 84 Nos sirve Para ese breve Juan Bissaka Bueno Este sobre es bueno Sería bastante bueno Al principio del viva Sería un sobre brutal Pues que eran muchas monedas Pero ahora bueno Ahora no lo es tanto Bien Quedan tres Quedan tres A ver Un caminante Tiene que salir Madre mía Espectacular Pues nada Quiero ahora James Rodríguez Creo que lo tengo repetido Si no lo entreguen a alguien Alguna mejora No, lo entregué Y Sergio Rodríguez Y descartando aquí Claro, son todos premios Pues tiene que haber repetido Por huevo Quedan dos mejoras Chicos Quedan Dos Mejoras Madre mía Que está pasando Chicos No puede ser 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 Otra vez Otra vez Yiru Otra vez Yiru Última mejora Chicos Ahora me haré unas cuantas más Me haré tres o cuatro más Con lo que tenemos ahí Transferible Y Bueno Pues nada Nada Voy a dejar el sobre de 183 Para el final Voy a hacerme dos Otras mejoras más Y volvemos Bueno chicos No hemos hecho tres mejoras más No ha dado para tres mejoras más A ver Ah claro Que tengo aquí cositas Sí, sí, sí Tengo aquí cositas Voy a hacerme cargo de esto Mira, mira, mira Que rápido me he dado algo Venga, hasta luego Bien Venga Vamos Quedan tres mejoras más Más el sobre de 183 A ver Primera mejorita más extra Ay, ay, ay Bueno, 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 bueno Panel España otra vez ¿Qué pasa? Otra vez No tengo que enseñar Pero vamos a ver Sí, por favor Si ya estoy mal pelicuetas Porque otra vez ¿Para qué quieren que descarta pelicuetas? Es que de verdad Sí A ver No será otra vez pelicuetas, ¿no? Una terra Ay Bueno No, también lo tengo Tío No, bueno Vamos a ver Tío Esto duele Esto duele Chicos Descartar a Walker Duele Duele Bueno, es que míralo 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 Que lo entregaré en alguna Un SBC Y ya está Lo tendría que descartar Así que esto 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 De verdad Tío Es increíble Es increíble Con el montón de cartas que hay Ya podría ser Rafa Que no tengo Tío ¿Por qué Walker? No camina Tom Panela tampoco Madre mía Pues nada chicos Nos vamos de vacío De momento En la febrera mejora que hacemos De esta semana Haremos más Subiremos más claro que sí Más guay Más guir Y vamos a abrir el sobre De De Dos centrocampistas Más 83 Que aquí he visto que salen algún toti He visto en el Twitter Algunos totis por aquí Bien No voy a mirar Para hacer como el otro día Poner el Penedel No voy a mirar Para no hacer spoiler De ese caminante o no A ver Se está abriendo Miro para allá Abriéndose Aquí tenemos Nosotis Nosotis España otra vez MCD Ahí está Rodri Madre mía Increíble Increíble Medio 85 Rodri Pues nada chicos Nos vamos de vacío Nos vamos con Dos caminantes Nos vamos con el señor Lo diré Sterling Y Tiago en el primer sobre Y lo otro nada más Que Morraya Bueno chicos ya me iba Y he visto que estaban estos sobres De 7 jugadores más 81 Tengo ahí unos cuantos que se ponen Así que Voy a abrir como 5 Más o menos Así que bueno Que sea lo que Dios quiera Y Ya está Si no sabéis nada Pues nada No sabéis nada Me rayaré el día de hoy Y ya está Es lo que hay Primer sobre A ver No camina Panela A ver Esto ya si se pueden vender Portugal Portero López Ahí ya no Ni López tampoco Ruy Patricio Ruy Patricio Medio 84 Bien Primer sobre A ver De estos raros que han puesto nuevos Medio 83 82 Martial Que se puede vender Vale Este me vale Y Shakiri Que este Pues no sé si lo venderé O que haré con él Bien Primer sobre Nada Venga Seguimos Segundo sobre Ojalá un caminante Por favor Por favor Un caminante Nada 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 Portugal otra vez MC esta vez Ahí está Todo el Watford Todo el Todos los Watford No todo el Wolves Ahí está Madre mía 83 Coutinho Coutinho Moutinho Volante Dembélé Croates Madre mía Que sidazo de sobre Que sidazo de sobre Espectacular Seguimos tirando dinero Chicos Aquí nada Nos lo regalan Si casi Con el trabajo Que cuesta conseguirlo Un caminante Tampoco Chicos Alemania Portero Ahí está Leno Media 85 Bueno No es que se amortice Pero por lo menos Este vale sus moneditas Se puede vender Callejón también se puede vender En fin Esto se puede vender La mayoría Quedarían dos sobres Y ya se quedaría ya Pues dos sobres Para ya rayarnos del todo Chicos No camina Es que de verdad No va a caminar No voy ni a mirar No voy ni a mirar Chicos Si camina Si no camina No voy ni a mirar Alemania otra vez Portero Bueno Ter Stegen Este sobre Se salva Este sobre Se salva Vale Media 90 No he mirado Si era caminante o no No quería ni mirar Este sobre Si de verdad Que se salva Porque vale unas 50.000 moneditas Ter Stegen Y bueno Que le acompaña Ter Stegen Pues bueno Ahora Rodrigo Madre mía Que vale Ter Stegen Que vale Ter Stegen 60.000 moneditas 50.000 Bueno Buenas son la verdad Buenas son Y este por lo que tenemos Y último sobre Que tampoco voy a mirar No voy a mirar tampoco Que así me llevo la sorpresa Chicos Miro para abajo Miro para arriba Y que tenemos Que tenemos Ay 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 Defensa Ahí está Pues nada Me dio 85 Es que linea Tampoco camina Madre mía Que locura chicos Que tirar Que tirar el dinero Que tirar el dinero Increíble Bueno De John Este sobre Bueno no También se cotiza A ver que vale De John Unas 20.000 15.000 monedas Este sobre se cotiza También algo 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 caro Algo caro Ahí ganamos unas 20.000 Más o menos ¿No han quitado el sobre? Ah bueno vale Y entonces nos quedarían 3.50 Que serían sobre Juegos de oro premio Que ya lo abrimos Directamente Ay señor santo Del amor hermoso Señor santo Del amor hermoso Que pérdida de dinero Que pérdida de verdad Ay 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 Y otra vez Javier Rodríguez Otra vez Javier Rodríguez Pues nada Pues ya estaría Y Anso Fati Pues ya estaría Pues nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os riáis O algo Que os entretengáis O que digáis Me iba a hacer una mejora Y he visto este vídeo Y no me voy a hacer Porque no sale nada Tan nerfeada Pues también os vale Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre Suscribos para más Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Chao